Bien, vamos a empezar a discutir un poquito, a platicar lo que es el diseño educativo de los cursos. En este caso, vamos a estar platicando sobre el diseño integrado de cursos que propone Fink en el 2003. Fink plantea que las cuatro componentes de la enseñanza están dados por el conocimiento del tema, la interacción entre el profesor y el alumno, el diseño de la instrucción y la administración del curso. Fink comenta que en principio los dos primeros elementos que están en el lado izquierdo, el conocimiento del tema y diseño de la instrucción, se resuelven o se desarrollan previo a que el curso inicie, lo que se está manejando como diseño educativo. Mientras que la parte de la interacción y la administración del curso, pues se da cuando se da el inicio de la instrucción. Es importante definir que cuando un maestro, en teoría, no debe tener problemas en la parte del conocimiento del tema. En principio, para eso se le contrata normalmente un maestro, porque es un experto de contenidos. Por otra parte, lo que se sabe de la educación superior al menos, es que la interacción profesor-alumno es muy variada. Hay maestros que son muy buenos y maestros que son muy malos. O sea, hay un abanico entre lo malo y lo bueno. Definitivamente, el mejorar esta parte, mejoraría de manera importante el desarrollo de los cursos. O sea, aquí en Interacción estamos hablando de todas las características que pone en relación el alumno con el profesor. Quiere decir, estar retroalimentándolo, estar aclarando dudas, generar una relación cordial en este tipo de interacciones. Por otra parte, la administración del curso, pues tiene que ver con el poder tener, digamos, a tiempo las calificaciones, tener una... que sea claro para el estudiante lo que tiene que entregar y que se vaya llevando en el programa, lo que fue acordado, lo que fue programado dentro del curso. Aquí es variable, normalmente no debería haber problemas importantes, sin embargo, siempre es importante considerarlo. Entonces, depende mucho del profesor, de cómo organiza. Sin embargo, lo que dice Fink alrededor de estos cuatro elementos, el que está más cuestionado es precisamente el diseño de la instrucción. Principalmente los profesores se contratan, como lo mencionaba al principio, por sus conocimientos del tema. No, las universidades de manera tradicional no contratan a los maestros por su capacidad de interacción, su capacidad de administración, ni siquiera por la capacidad de su diseño de la instrucción. O sea, esto queda como... estos tres elementos quedan como supuestos. Entonces, hay un supuesto normalmente equivocado de que si el maestro es experto de contenidos, conoce bien el tema, automáticamente debe de conocer las otras... saber hacer los otros tres componentes. Entonces, en este caso, este curso, este módulo, lo que nos interesa es precisamente esta parte, que es donde sabemos que hay mayor problema para el profesor. O sea, no es la mayoría de nuestra planta docente que sabe del diseño de instrucción. Entonces, este elemento, normalmente, es uno de nuestros grandes problemas. Ahora, para Fink, dentro del diseño integrado de cursos, maneja lo que llama él la taxonomía del aprendizaje significativo. Entonces, ¿qué quiere decir Fink con esta taxonomía de aprendizajes significativos? Bueno, él dice que para que exista este aprendizaje significativo, tiene que haber una confluencia de varios elementos. Evidentemente, lo que es el conocimiento fundamental, o sea, el conocimiento de la temática, de la disciplina que se está dando en el curso, tiene que ver con la capacidad que el diseño de este aprendizaje está relacionado con la aplicación de los contenidos que se está viendo. Igualmente, con la integración de estos contenidos, en donde debe de ocurrir lo que es una dimensión humana, que normalmente es fácil que se quede fuera del diseño. Igualmente, un concepto de solidaridad y lo que está en boga, que todo el mundo lo maneja en el discurso, y no por eso deja de ser importante el aprender para aprender. El aprendizaje significativo, entonces, en el diseño integrado de cursos, lo podemos ver en este mapa mental, en donde aquí tenemos lo que platicábamos hace un momento. Ahora, el conocimiento fundamental esencialmente es para recordar y para la comprensión, para recordar información y para comprender las ideas. Esto se puede ver muy corto, pero es fundamental, porque no siempre se tienen en cuenta estos dos elementos. O sea, la memoria de corto plazo en el recordar normalmente es donde se hace el énfasis, pero no necesariamente en la comprensión. Por otro lado, ¿qué es la aplicación? La aplicación nos sirve para las destrezas, nos sirve para el manejo de proyectos complejos y nos sirve para pensar de manera práctica, de manera creativa y de manera crítica. Aquí lo que se está buscando es que el estudiante sea capaz de desarrollar las habilidades, las destrezas, como decíamos, para el manejo de instrumentos, objetos y demás. Pero al mismo tiempo, para manejar proyectos complejos, o sea, es la manipulación de los conceptos y de las ideas principales que le permitan hacer este manejo de proyectos complejos. Por otro lado, la integración nos sirve para conectar cómo se integra la información con ideas, personas y su vida cotidiana. O sea, es importante hacer la conexión para que el estudiante pueda saber lo que está viendo, lo que está aprendiendo, para qué sirve, y no nada más para qué sirve, sino cómo se relaciona con otros, otras ideas, otras teorías, igualmente cómo se relaciona con personas y en su vida cotidiana, o sea, para qué le sirve en su vida de todos los días. La dimensión humana tiene que ser para desarrollar habilidades en el estudiante, habilidades para aprender sobre sí mismo, y sobre los demás. Esta dimensión humana es algo que con mucha frecuencia se queda fuera de los diseños, porque se hace un énfasis principalmente en el conocimiento. Lo que queremos aquí, lo que Fink propone, es que la dimensión humana, así como todas estas, estén integrados, de manera que el conocimiento, la aplicación, la integración y la dimensión humana, sean vistas como una unidad. Lo que él conoce, lo que aplica y lo que integra, tiene las posibilidades de brindarle al estudiante la posibilidad de aprender sobre sí mismo y sobre los demás. Igualmente, la solidaridad tiene que ver con las posibilidades y buscar el desarrollo para que el estudiante pueda desarrollar nuevos sentimientos alrededor de las cosas, nuevos intereses y nuevos valores. Entonces, se empieza a hacer, se empieza a permear la parte humana y la parte social hacia los contenidos, la aplicación y la integración. Igualmente, aprender para aprender. Tiene que promover, es algo que se busca siempre, estar promoviendo, aprender a ser mejores estudiantes, ser capaces de investigar sobre nuevos temas, picarle las curiosidades, darles que quede claro que la información y el conocimiento no se acaba con lo que están viendo en su curso, sino que todo está de alguna manera conectado, que es una visión más sistémica de las cosas. Y otra cosa deseable es que sean aprendices autodirigidos. Esto quiere decir que sean capaces de seguir aprendiendo en base a sus motivaciones, a sus deseos. Entonces, si ustedes pueden ver este mapa mental, lo que busca ese aprendizaje significativo no nada más es conocimientos aislados, sino es conocimientos que se aplican, que se integran, que tienen la posibilidad de desarrollar una dimensión humana, una dimensión de solidaridad y capacidades para aprender a aprender. Ahora, todo esto está embebido en la vida cotidiana del profesor. Está en lo que llamamos entre dos paradigmas. Un paradigma que está centrado en el aprendizaje, que eso es lo que propone Think y lo que está en la discusión actualmente, desde hace años, es buscar cómo estar centrados en el aprendizaje. Pero también nos encontramos en un paradigma que es el actual, el que está vigente, porque es el que se utiliza, es que está centrado en los contenidos. Ahora, ¿cómo se puede representar esto y cómo se relaciona con la taxonomía del aprendizaje significativo? El efecto que estos dos paradigmas tienen en el tipo de contenidos que se dan en un curso tiene que ver principalmente, el paradigma que está centrado en el contenido empuja la enseñanza y el aprendizaje en la dirección que indica esta flecha. Únicamente abarca esta área. En donde lo que se busca es el conocimiento fundamental. En donde los temas A, B, C, D, E, F, G y ahí se va, son la médula y la columna vertebral sobre la cual se diseña el curso. Esta aproximación, cada vez se le han visto más limitaciones, sobre todo, bueno, no es que cada vez, como que es una de sus limitaciones de por sí, por sus características, es algo que los profesores se dan cuenta, pero sienten que no tienen alternativas alrededor de qué hacer. Esto quiere decir por qué el A, B, C, todo el abecedario que puede ser en base a los temas, lo que está indicando es que cada vez, para cada disciplina, se van incorporando cada vez más temas, lo cual hace imposible que puedan ser cubiertos en el lapso en el que está un curso. Entonces, la propuesta fundamental es que los temas aborden exclusivamente los temas que son medulares para la disciplina, para el curso. Es imposible pretender abarcar todo el conocimiento que se da sobre el tema, sobre el curso que se esté tratando. Entonces, la propuesta de Fink es identificar cuáles son los temas que son medulares y dedicarse a ellos, nada más dejar los temas que son más secundarios, dejar que el estudiante sea el que los desarrolle de acuerdo a sus intereses. Por otro lado, lo que dice Fink es que cuando el paradigma está centrado en el aprendizaje, la enseñanza y el aprendizaje empuja hacia esta dirección, hacia arriba, en donde lo que se busca, y eso es lo que Fink propone, es evidentemente conocimiento fundamental con los temas importantes, pero además la aplicación de esa información, su integración, la dimensión humana, la solidaridad y el aprender para aprender. Como veíamos anteriormente en la taxonomía. Entonces, para Fink es más importante sacrificar los contenidos, claro, sacrificando los contenidos secundarios, dejar nada más los que son los medulares y dedicar el tiempo a la aplicación, la integración, dimensión humana, solidaridad y aprendiendo a aprender. O sea, es una visión, por eso le llama un diseño integrado, porque está integrando las dimensiones que normalmente se quedan fuera cuando lo único que hacemos es trabajar sobre el conocimiento fundamental. Entonces, esta es la propuesta de Fink, y sobre esta vamos a desarrollar un poquito más en los próximos segmentos. Gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.